Música 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 ¡Vaya, ya! ¡Arriba la bolsilla, mi gente! ¡Acá! ¡Roga, ven! ¡Roga, ven! ¡Roga, ven! ¡Roga, ven! ¡Aca! ¡Aca! ¡Oye, oye! ¡Eso! ¡Rochina, salida! ¡Eso! ¡Cierre, se salida! ¡Eso! ¡Rotilla, salida! ¡Eso! ¡Roga, ven! ¡Roma, ven! ¡Reloz de campana! ¡Dil공ido! ¡Arriba la bolsilla! ¡Tócame las oras para respirar! ¡Una ¡Roma, ven! ¡Vaya! ¡Reloz de campana! ¡Dil공ido! ¡Gracias por lo que haces recién! Quiero verme con los solitos de su lado No quiero seguir llorando No quiero estar aquí ¡Gracias por lo que haces recién! 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 Solo siempre mi sufrimiento En la división de este lugar Solo siempre mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá Sé que más quiero contestar Pero aquí, menos allá Llamo aquí, ropa de distancia Pensaría en dejarme quedando Pensaría en dejarme quedando Pensaría en dejarme quedando E tal vez te equivocaste, Cholita No cuento cómo terminas bajando Pensaría en dejarme quedando Pensaría en dejarme quedando E tal vez te equivocaste, Cholita No cuento cómo terminas bajando Así Abajo Para Jessica Huerta Para Daisy Huerta Para Rocío Huerta La familia Huerta ¿Dónde está la familia Huerta? ¿Dónde está la familia Huerta? ¿Dónde está la familia Huerta? Ahí ¿Dónde está la familia Huertaец? Pensaría en dejarme quedando Pensaría en dejarme quedando Pensaría en dejarme quedando Pensaría en dejarme quedando E tal vez te equivocaste, Cholita Él tiene como quedas bella tumor ¡Suscríbete! 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 Sigue gozando, sigue nomás, sigue mirando, si tienes Se lo usamos en cuando será, se lo usamos en cuando será Sigue me hablando, sigue nomás, sigue nomás Se lo usamos en cuando será, se lo usamos en cuando será Sigue bailando, sigue nomás Sigue gozando, sigue nomás Si no es amor, ¿cuándo será? Si no es amor, ¿cuándo será? Sigue bailando, sigue nomás Sigue gozando, sigue nomás Si no es amor, ¿cuándo será? Si no es amor, ¿cuándo será? Sigue bailando, sigue nomás Sigue bailando, sigue nomás Me sobrevito de grita perdita en la sancura de Colococcia En el recuerdo de mi guaracina, ahora no tengo con quien recordarles Me sobrevito de grita perdita en la sancura de Colococcia En el recuerdo de mi guaracina, ahora no tengo con quien recordarles Me sobrevito de grita perdita en la sancura de Colococcia En el recuerdo de mi guaracina, ahora no tengo con quien recordarles Me sobrevito de grita perdita en la sancura de Colococcia En el recuerdo de mi guaracina, ahora no tengo con quien recordarles Me sobrevito de grita perdita en la sancura de Colococcia En el recuerdo de mi guaracina, ahora no tengo con quien recordarles Mejor tellement gozaremos turbinas en la noche Un poco New York para lo ciudadano Mejor angles mejor tellement como me O los muchachos de wipe me ¡Ey! Eso, eso, eso Eso, eso Cosa, cosa Y así como bailas, lavar, aclachar o cocinar, que lindo sería ¿Dónde está la mujer que lava la plancha de cocina? Oye, la chica Así, 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 así Y dónde está la mujer que lucha en plata Así como China Y así, 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 así Enceleras a mi novedad 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 y 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 ¡Lleva, Liza! Acaso todo va a ser abajo, y acaso todo va a ser despegada para ti, no quiero hablar para ti, no quiero hablar. ¡Lleva, Liza! Sé que sí, yo te querré por mucho tiempo, no quiero saber que ahora yo lo olvido, porque ahora tengo otro modo. ¡Lleva, Liza! Sé que sí, yo te querré por mucho tiempo, no quiero saber que ahora yo lo olvido, porque ahora tengo otro modo. ¡Lleva, Liza! ¡Lleva, Liza! Una que cansa una talla más que tú. ¡Lleva, Liza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!